en los comunes hay residenciales y hay comerciales está tranquila le gusta la tranquilidad pues estos terrenos están especiales para eso todo eso también es esos terrenos están en venta todo eso todo esto hay ocotillo para acá para este rumbo una cuñada mía compró un terreno entonces soltó el agua para el lado para el lado poniente buenos días buenas tardes buenas noches amigos aquí está un vídeo más de aquí de nogales sonora pues aquí me dijo amigo de por el camino cananea vengo de hagan de cuenta que vengo del centro voy a les quiero grabar un poquito ahí de unos terrenos voy a entrar ahí por él por el semesón para que más o menos se den una idea de ustedes en dónde están esos terrenos pues ustedes están interesados en comprar en comprar alguna propiedad y así es amigos pues así se encuentra hay disculpen en la voz pero ando un poco ando un poco este como con gripa y con dolor de huesos y calentura y este pues le quise hacer este vídeo amigos para no dejarlo sin contenido este aquí vengo todavía por el camino viejo cananea por aquí se llega a esos terrenos por aquí también compró una cuñada y mi cuñada también está vendiendo un terreno por aquí por este rumbo también son cinco terrenos que está vendiendo está pidiendo 250 mil pesos y mi cuñada ya pudo comprar también aquí pues aquí está cerca aquí del camino cananea aquí para que más o menos se den una idea de dónde están esos terrenos nada más que voy a llegar por un cafecito aquí al aquí al aurrera porque con este frito se antoja se antoja un cafecito amigos porque sin café es imposible agradar a dios a no es sin fe no muchas gracias amigos a todos los que me han hecho comentarios de esa manera me doy cuenta de que están viendo mis vídeos comentarios buenos o malos pero eso cuenta y eso eso me sirve a mí para para saber que realmente están viendo mis vídeos y de esa manera youtube los recomienda también amigos los invito a que se suscriban a mi canal es completamente gratis denle ahí donde dice suscribirse denle denle clic ahí en su computadora o en su teléfono para que puedan estar suscritos a mi canal y cuando suba contenido aquí en hogares les llega una notificación así es amigos pues estos vídeos son para ustedes no que vivían aquí en hogares se fueron lejos allá a eeuu o al sur de la república mexicana para que vean cómo se encuentran hogalitos y también para los que de alguna manera pues no pueden venir a acá en hogares ahorita les quiero leer unos comentarios que esos comentarios me motivan a seguir haciendo este tipo de contenido amigos y y yo la verdad lo hago amigos también una manera de de información porque a lo mejor ustedes quieren comprar un terreno una propiedad y pues también sobre todo que quieren acordarse de aquí de de nogales dice elsa sánchez ella es de un vídeo que hice de la calle uruguay dice wow que maravilla poder volver a a mirar en la colonia que crecimos hermosos tiempos inolvidables pero en donde hiciste retorno para el lado de donde estaba esa barda no grabaste y ahí era en donde estaba la casa de nosotros pero muchas gracias agradece saludos desde tu son bendiciones así es amigos este son varios comentarios varios comentarios pero les voy a leer esos dos de las de ese mismo vídeo dice javier calderón me llegó la nostalgia y los recuerdos del tiempo que estuve viviendo en esa calle gracias rafael por el tiempo que te tomas para compartir estos vídeos con todos los que en un tiempo fuimos parte de esa maravillosa ciudad saludos desde los ángeles california dice él es javier calderón 8458 rafael ríos oiga buenos buenos días aquí yo me llamo mario alberto yo esta femito yo esta femo este el problema la catete conecta al corazón y aquí ya se gusta ver los vídeos que sale en youtube se sale viendo todo colonia en la mesa y gusta ver lo que pasa si todo colonia en la mesa la colonia de San Marito colonia Manateal colonia Pueblitos colonia de San Miguel todo así también en todo colonia y las lomas los terrenos comunes todo así y aquí en todo colonia y por esa cuestión lo vas a encontrar más barato y si usted es de las personas que le gusta vivir así en lo tranquilo si usted es una persona tranquila le gusta la tranquilidad pues estos terrenos están especiales para eso este me escucho así porque ando ando como con gripa calentura de hecho ahorita no quería ni salir pero pero este tenía que hacerles un contenido porque apenas hice dos vídeos en la semana amigos este no había tenido chance casi de de grabar contenido este también me hicieron un comentario de que por qué no me ponía a trabajar ya lo he intentado dos veces este ponerme a trabajar pero el hecho de ponerme a trabajar este me aquí andan muchos perritos miren aquí los dejan para que cuiden los los terrenos este yo creo que esa persona que me hizo el comentario como que es nuevo es nuevo aquí en mi canal y pues gracias a los comentarios yo me doy cuenta de que si están viendo mis vídeos yo digo que a lo mejor él es nuevo no ha visto todos mis vídeos donde explico por qué no no me he ido a trabajar ya lo intenté dos veces pero me me quita mucho tiempo para los vídeos como ya firmé un contrato con youtube ya tengo que estar haciendo tres vídeos mínimos por semana entonces ya ya monetice ya logré monetizar en youtube por eso amigos es que a veces si me dan ganas de irme a trabajar pero por esa cuestión no lo he hecho bueno aquí llegué a esta parte de aquí donde les quiero grabar toda esa vista todo eso que se mira ahí es alegranza pero no es romanza y allá están los sabinos y aquí amigos es este donde les quiero grabar de esta parte de aquí se mira todo lo que no vale Arizona se mira la sierra de Santa Cruz Santa Cruz obvio que no se ve porque lo tapa la sierra pero de aquí se mira la línea fronteriza y de aquí como es domingo quería ver si se escuchaba el ruido de las máquinas que andan trabajando porque quieren poner las vías por allá entonces ahorita no se va a alcanzar a escuchar porque es domingo como le digo pero si se ha alcanzado a ver una vista muy bonita de esta parte de aquí y de allá también de allá de aquella parte la otra vez que vine ya hice un video de aquí y le grabé de allá cuando vine a grabar no había nada de eso no había no había ningún no había ninguna construcción ya se miran ya se miran algunas casitas ahí no sé si miraron el video no sé o vendió villaseñor así es amigo también quise caminar porque ahorita que ya salí de la casa ya pude tirar unos poquitos de flema dicen que también es bueno es bueno este caminar muy bien amigos pues me viene caminando desde allá toda la basallita toda la cuestita para grabarle desde aquí desde este punto allá atrás se me está la pirinola para que más o menos se desubique y ahí para donde estoy apuntando es cananea perdón es este mascareña estos son los sabinos por ahí está el caminito le voy a dar su ahí se mira el camino ahí se mira el caminito de los sabinos y luego hasta la Romanza el caminito porque la alegranza es una que está ahí en la carita de Michoacán se ve a la aquí y se alcanza a ver un poquito más de zoom hasta un patrón de los chinos para acá para el lado para ese rumbo donde estoy apuntando y anduvo grabando el compadre Alejandro Corrales así es amigos aquí se mira esta parte de aquí pues esa esa sierra de Santa Cruz y luego se alcanza a ver Nueva de Arizona ahí en alguna parte ya están trabajando ya están trabajando para poner las vías como le digo ahora es domingo por eso no se escucha el ruido de las máquinas pero luego les voy a ir a grabar para para ese rumbo ese es el periférico oriente amigos es el periférico oriente el proyecto más adelante es conectar ese periférico con Estados Unidos y hacerlo como Tijuana la verdad que hace mucha falta ese periférico todavía está conectado a la Buenos Aires en terracería ah si amigos se escucha se escucha ya escuché la maquinaria a ver si la casa se escucha para allá para el lado de la Buenos Aires dicen que quieren hacer un túnel para por ahí pasar las vías porque todavía Estados Unidos no no quiso que se hiciera por acá el cruce por esta parte de aquí así es amigos toda esta parte de aquí son terrenos que todavía están disponibles y están financiados también de hecho ya hay unas calles trazadas y así está el clima está nublado y está muy helado el aire también para los que viven acá en esta colonia o los que vienen de la mesa todo lo que viven de Lomas de Anza en Romanza en los sabinos se van a poder venir por ahí por el tiraviche y van a subir por ahí por arriba y van a poder bajar allá allá a la celaya así es amigos espero que esta caminadita me sirva para sacar un poquito los para sacar las flemas aquí hay mucho cotillo miren todo esto hay cotillo miren así es amigos pues espero que les guste este video como le digo mi plan ahora era quedarme acostado todo el día porque si me sentía un poco un poco malón pero ya ahorita que salí empecé a caminar comencé a tirarla a expulsar lo malo entonces yo creo que si ahorita lo que si voy a hacer es ya encerrarme editar este video para ahorita domingo ya lo puedan ustedes ya disfrutar para acá para este rumbo una cuñada mía compró un terreno la verdad mi cuñada quedó encantada le gustó mucho el terreno ella quería un terreno un terreno que le hace que no hubiera nada pero que estuviera parejo y para su sorpresa cuando llegamos ya había una casita hecha con dos cuartos y un y un porchecito y pues ya mi cuñada dio la mitad ya este ya se va a ir a vivir ahí porque es una casa habitable amigo mi cuñado también mi cuñado ahí donde compré mi cuñada adelantito le está vendiendo un terreno en 250 mil pesos son como 5 terrenos amigo así es amigo espero que no me vaya a afectar espero que me ayude ahorita voy a voy a tomar unas pastillas voy a tomar un té y me voy a acostar un rato lo que pasa es que me pidieron un mueble ahorita y aproveché para llevarlo y como les digo no quería salir pero lo hice con esa intención de venir grabarles un poquito caminar llevarles contenido y también motivarlos a que a que compren su terreno porque me han platicado que estaba platicando con con un amigo que ya va a vender su casa de Iconavi y dice que que pues ya no quiere vivir allí de hecho es muy tranquilo y quiere algo así una parte así donde y aquí en este cerro se obtiene esta vista para acá para este lado ahí parece como compró la hija de mi esposa ella también andaba desesperada quería sacar una casa de Iconavi un crédito de Iconavi y le dije que no que mejor que mejor comprarlo así para que rápido saliera de la deuda ahorita ya le falta un año para para terminar repagar amigos el terreno de mi cuñado es ahí la falda del cerro todo eso de ahí toda esa parte de aquí son como cinco terrenos y ahí está la manganza ahí está el puente del periférico y pues ahí está amigos este terreno disponible en que momento se soltó el agua allá para el lado para el lado poniente así se soltó estaba pronosticado precisamente que a la una se iba a soltar el agua que bueno amigos pues ya hacía falta el agua aquí en los Gales muchas veces se quedaba mucho polvo así es amigos por esta calle se va a poder llegar ya que ya que se abra la calle aquella que les voy a grabar ahorita es una calle que se está abriendo ahí por las colinas se va a conectar allá a la colonia municipal muy bien amigos aquí llegué a mi colonia por cierto un saludo a Isaías de ahí de Tepic él vivió aquí en esta colonia órale ya está pavimentada miren ni cuenta me había dado no este presidente él anda se sacó un 10 con esta calle esta calle se conecta amigos allá a la colonia municipal órale órale muy bien muy bien no yo pensé que que todo ya ni empezaba siquiera ahí está miren gente como que le iban a continuar para allá pero lo más urgente era esta calle amigos agarrar este este gobierno anda arreglando todavía broncas de los otros gobiernos vamos a ver vamos a ver hasta dónde llegan no creo que ya llegan se la pusieron hasta allá en esta que no hasta aquí llegó nada más pero la idea es conectarla para allá mire conectarla la colonia esta colonia de colinas del sol con la colonia este placete ese croc y para que se baja la celaya de colinas del sol Gracias por ver el video.